Cari Cari Baitando siempre Si Cari 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 No me voy a utilizar mi olor No me voy a sacar, no me voy a hacer Con mi sola, ¿cuánto quedaré? Con el interrogante en que fallé Aunque en la responsa lo hallaré Solo me queda llorar Reflectando a perderte Solo me queda llorar Amando y odiando En ti miré Con mi amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Amando y odiando Te recordaré Amando y odiando Amando y odiando Termina de irte, vete, déjame No quiero olvidarse No quiero vivir No voy a utilizar mi olor No me queda llorar Con mi soledad Cuarto quedaré Con el interrogante en que fallé Aunque en la responsa lo hallaré Solo me queda llorar Solo me queda llorar Replicando a perderte Solo me queda llorar Corrido y vacío De ti amando y odiando Yo te viviré Con mi amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Amando y odiando Te recordaré Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y para que lo vueles Vinalizán, Nara Cruz Solo me queda llorar Replicando a perderte Solo me queda llorar Con mi soledad Con mi soledad De ti amando y odiando Yo te viviré Con mi soledad Mi amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Amando y odiando Te recordaré Turquía Soledad Soledad Suave, suave, suavecito Soledad Suave, 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 suavecito Dime Lofito López Hice el ritmo Ay, sabor Y con las manos arriba Abre las palmas arriba Abre las palmas arriba Si nos han asado Manos, manos arriba Las manos, manos arriba Te lo presentamos de los nuevos No, más que los males Si los voces en esa noche Como dice Vamos y caballeros Bienvenidos A el mágico mundo Y a la dimensión De la sensación One, two, one, two Hey, hey Voy por la calle De la mano Laticando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden Suceder Ella Me pregunta Que hasta cuando Nos iremos A casar Y yo Le compreso Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Si no tienes que hacer Voy por la calle De la mano Platicando Platicando Con mi amor Y voy Preguntando Cosas serias Que me pueden Suceder Pues ya Me pregunta Que hasta cuando Nos iremos A casar Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer El trato ya lo está bailando Tu cariño te lo está gozando Muévete, muévete, muévete Con ese ritmo original O verás que juega bien Y yo no necesito dinero Para decir lo que quiero Yo soy el mero, mero, cumbia El mero sincero Pa' que tu baile Pa' que tu goces Cumbia, cumbia Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Pero quiero vivir Y amor Que yo te tuve Cada y cuando te tuve Cada y cuando te tuve Cada y cuando te tuve Y te tuve Y te tuve Pero tú me abandonaste Por ser músico Ay, ay, ay Te casaste con un viejo Descundido Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Envío infeliz Por ver un hogar Cuando arrepentí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ha regresado Ha regresado Ha repetido Vienes a mi lado Buscando un cariño Que no se ha encontrado Yo ya no te quiero Mami, ya no te quiero Te digo la verdad Mi corazón es sincero Yo ya no te quiero Mami, ya no te quiero Te digo la verdad Para mi corazón es sincero Pero tú me abandonaste Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que es un rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y vive feliz Por ver un hogar Cuando arrepentí Y después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Pero vamos bailando ¡Cumbia! ¡Sabroso! Cuando quieras tú Ni meterte más Ni meterte más Y bailar sin ti Yo sé que es un lugar Que te llevaré Que te llevaré Y disfrutarás Y disfrutarás Y en la noche Nunca olvidarás ¿Quieres bailar? Esa noche Vamos a Noa, 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 noa Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 noa Vamos a bailar Ese es un lugar radiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Baila la zona de la noche Allí Ese es un lugar ardiente, donde todo es diferente Donde siempre le vende, baila la zona a la noche ¡Ahí! Y las mujeres solteras con las manos arriba, las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Claritud! ¡Claritud! Cuando quieras tú, divertirte más Y bailaré sin ti, yo sé de un lugar Que te llevaré y disfrutarás De una noche que no olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre libremente, bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre libremente, bailarás toda la noche, ahí ¡Suscríbete al canal!